En este vídeo os voy a mostrar un experimento que me ha llevado varios días de pruebas y de trabajo. Me surgía la duda de si ante un corte de luz prolongado podría vivir, entre comillas, con una estación de energía portátil conectada por placas solares. Así que nada, a continuación os voy a sacar de dudas. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, muchos de los que visteis mi vídeo anterior de la estación de carga Blue Yeti criticasteis el título del vídeo diciendo que era engañoso porque decíais que para recargar esta estación de carga de Blue Yeti tenía que gastar luz conectando su adaptador de corriente. Obviamente, nadie dijo lo contrario en el vídeo. No sé si todos los que dejasteis este tipo de comentario no visteis la parte del vídeo en la que digo que esta estación de energía portátil se puede recargar mediante placas solares. Ante un corte de luz prolongado, para mí sería imprescindible mantener alimentada mi caldera de gas que consume menos de 30 vatios, mi frigorífico combi que consume entre 500 y 700 vatios al día dependiendo a cuánto lo ponga y dependiendo de cuántas veces lo abra, etc. Y por supuesto, parte de la iluminación de mi casa que como visteis en un vídeo anterior de una estación de carga muy pequeña de solo 300 vatios, era completamente capaz de alimentar toda la iluminación de mi casa y encender toda mi casa sin ningún tipo de problema. Obviamente nos olvidamos de la vitrocerámica y del horno. Ante una emergencia vamos a cocinar en un camping gas. Gracias a la tienda Maxoac he podido realizar este experimento. Es distribuidor oficial de Blue Ety y cuenta con precios bastante competentes, así que os dejaré toda la info abajo por si queréis echarle un vistazo. Antes de nada, quiero aclarar que nadie me ha pagado nada por este vídeo. Hago esta aclaración porque últimamente veo algunos comentarios de algunos de vosotros que os sentís decepcionados cuando veis un vídeo patrocinado y que además está marcado como tal en YouTube o cuando hablo bien de algún producto que me ha gustado. Bueno, pues este vídeo no es patrocinado, que lo sepáis. En este vídeo también os mostraré una estación algo más ligera en peso, también de 2 kilovatios. Se trata de la Uquitel 2001, que tiene funciones especiales como la función de UPS, cosa que no tiene la Blue Ety y además también tiene carga rápida, que carga del 0 al 100% en algo menos de 2 horas. Y para los que estéis buscando algo más contenido en precio y obviamente también en potencia, os mostraré la Grafuel Alto de 1000W con placa solar. Es mucho más ligera y portable y puede ser más que suficiente para muchos usuarios. Como os he mostrado antes, ante un corte de luz prolongado, con una potencia de 1 kilovatio yo iría más o menos sobrado para alimentar todo lo que necesito para sobrevivir. Por lo que más o menos me sería necesario generar esa energía en un periodo de 24 horas. Es decir, que las placas solares proporcionen más o menos 1 kilovatio a la estación de carga en un periodo de 24 horas. Las pruebas las he realizado inicialmente sobre la Blue Ety AC200p, una estación de energía de 2 kilovatios que es igual a la AC200max, que ya os traje hace unos meses al canal y que os gustó bastante a jugar por las visitas. Pero en este caso, esta Blue Ety AC200p no tiene conectores para expandir con más módulos, a diferencia de la AC200max, que sí los tiene. Como os decía antes, el experimento consiste en saber si con esta estación conectada a placas solares es sostenible alimentar de forma continuada estos tres elementos que os mostré antes. Así que voy a pasar a enseñaros lo que ha pasado durante todo este día de pruebas. Bueno, pues son las 9 de la mañana. Fijaros, por aquí tengo las tres plaquitas que vamos a conectar. Las vamos a poner justo en este lado de aquí, que es donde más da el sol, sobre todo por la mañana. Pero quiero que veáis una cosa. Fijaros qué cielo tenemos. Completamente nublado. De hecho, si os fijáis en el suelo, está mojado. Toda la noche ha estado lloviendo. Y por otro lado, fijaros que no tengo absolutamente nada de batería en mi estación Blue Ety. Fijaros, está arrancando. Y tengo un 1%. De hecho, ayer la estuvimos utilizando y se llegó a apagar. Así que vamos a cargarla por completo. Me he tenido que poner un abrigo porque la verdad es que hace bastante frío. Estamos a 9 de noviembre y vamos a montar esto que tengo por aquí. Os lo voy a enseñar rápidamente porque no tiene ningún misterio. Simplemente extender lo que son las placas solares y conectarlas a la estación. Es muy fácil. Así que lo vais a ver muy rápido. Bueno, pues acaba de empezar a cargar. Antes he tenido que desistir porque se ha puesto a llover bastante. Fijaros qué hora es. Son las 10 y 25. A las 10 y 25 ha empezado justo a cargar con el cielo como lo teníamos. Completamente nublado. De hecho, está a puntito de llover. No sé si voy a tener que levantar el tinglado. Así que vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar por completo mi estación con las tres placas solares que tengo colocadas por aquí. Son muy fáciles de conectar porque es conectar. Los conectores no tienen pérdida. Solamente entra en un sitio. Así que no tiene absolutamente ninguna pérdida. Y os voy a enseñar cómo está cargando. Por ahí lo tenemos. Fijaros que estamos cargando muy poquito, muy poquito porque no tenemos apenas sol. Bueno, ¿y vosotros qué opináis? Decidme ahora mismo en comentarios si creéis que cuando termine el día voy a conseguir recargar por completo esta estación de energía portátil. Os estaré leyendo a todos y al final del vídeo os voy a desvelar los resultados. Pero antes de continuar con este vlog, os voy a mostrar otra estación de energía portátil que me ha gustado mucho porque tiene funciones que yo no había visto nunca en una estación de estas características. Se trata de la Uquitel 2001, una estación de energía de 2 kilovatios, al igual que la Blue Etty, muy bien construida en metal y plástico y unos 22 kilos de peso. Soporta hasta 2000 ciclos de carga antes de bajar ligeramente su capacidad y me gusta mucho que a diferencia de otras marcas, incluida la Blue Etty, esta lleva el transformador de alimentación integrado en la propia estación, por lo que solo necesitamos un cable a 230 voltios para recargarlo. Obviamente también podemos recargarla mediante placas solares. Tiene un compartimento superior donde podemos guardar los cables y en la parte frontal tiene una pantalla retroiluminada que en este caso no es táctil y nos da la información básica, porcentaje de la batería que tenemos, a cuánto estamos cargando y cuánto estamos demandando en tiempo real y el tiempo estimado de la autonomía según la demanda de energía que estemos haciendo, entre otras cosas, claro. En esta parte frontal también tiene una gran parte de sus conexiones, tenemos un grupo de 12 voltios en continua con su interruptor de encendido y corte, otro grupo de puertos USB tipo A y USB tipo C de 12, 18 y 100 vatios, también con su interruptor de encendido y corte, una linterna bastante potente con un modo de emergencia y en el otro lateral tenemos una tapa que cubre tres conexiones de enchufe a 230 voltios en alterna hasta 2000 vatios. Las dos características que me han encantado de esta estación de energía portátil son que carga a 1100 vatios por lo que si usamos un enchufe para recargarla la tendríamos recargada del 0 al 100% en menos de dos horas y que además tiene función UPS, es decir, la podemos utilizar como batería de respaldo para nuestro servidor NAS, para nuestra red doméstica, para nuestro sistema de alarma, para realmente lo que nosotros queramos, de manera que cuando tengamos un corte de luz esta estación de energía portátil va a suministrar la energía de inmediato para que no haya absolutamente ningún corte en todos aquellos aparatos que tengamos conectados a ella. Me parece una estación de energía súper redonda y de precio más contenido que la Bluetti, que por otro lado vamos a ver cómo sigue cargando con el sol. Bueno, pues es casi la una de la tarde, ha salido el sol, como podéis ver, el cielo está bastante nublado, pero tenemos un poquito de sol y he cambiado la posición de las placas, antes las tenía justo delante de lo que es la estación, pero como podéis ver toda esa parte está en sombra, así que las he puesto por aquí, que tenemos más sol, a ver qué resultado tenemos y a ver si consigo cargarla. Día muy nublado, como podéis ver, estamos cargando a 15 vatios, 16 vatios, más o menos, y en tres horas solamente ha conseguido recargar un 7%. Las tres y media de la tarde, como veis ha salido un poquito el sol, lleva toda la mañana, medio lloviendo, de hecho las placas se han mojado un poco y vamos a ver cómo llevamos la carga de la estación. Por aquí tengo las placas, fijaros que están un poquito mojadas, pero bueno, aguantan salpicaduras y lluvia sin ningún tipo de problema. Estamos cargando en torno a los 110-120 vatios y ya hemos cogido un 23% de carga, por lo que es completamente necesario que el día no sea nublado para poder cargar a una velocidad razonable la estación. Y antes de desvelaros si consigo recargar esta estación de energía portátil con el sol que tenemos hoy, en un hipotético caso de emergencia, voy a hablaros unos segundos de otra estación de energía portátil más ligera, más portable y más económica. Se trata de la Crafuel alto de 1000 una estación de energía muy portátil, como os decía, con buena construcción que he usado con su placa solar de 100 vatios, aguanta hasta 500 ciclos sin bajar su capacidad. Y bajo mi punto de vista es una estación de energía muy equilibrada, sobre todo para todos aquellos que la quieran para no hacer una gran demanda de energía, para los que la quieran para acampar y demás. En su parte superior cuenta con una base de carga inalámbrica para cargar el móvil de forma muy cómoda, también tiene dos linternas LED con tres intensidades diferentes y modo de emergencia y en su parte frontal tiene las salidas USB-A y USB-C de 15 a 100 vatios con su interruptor correspondiente, salidas de 12 voltios en continua también con su interruptor, además de las típicas conexiones de mechero, una a cada lado también de 12 voltios y tenemos dos salidas de enchufe a 230 voltios a un máximo de 1000 vatios con su correspondiente interruptor, además de por supuesto las entradas de carga, tanto con su fuente de alimentación incluida en la caja como con la placa solar de 100 vatios que se puede comprar aparte. Es un pack súper portable y que realmente responde. Obviamente con una sola placa solar de 100 vatios vamos a tener como máximo eso, 100 vatios de carga cuando tenemos sol favorable. Pero a esta estación de energía portátil podríamos colocarle hasta dos placas de 100 vatios cada una, por lo tanto tendríamos hasta 200 vatios de carga y si tenemos un sol favorable podríamos recargarla del 0 al 100% en más o menos 5 horas. A continuación os voy a desvelar cómo quedó la carga solar a mi blueti AC200p después de prácticamente todo el día. Las 5 de la tarde, 5 y pico de la tarde, está completamente nublado el cielo, de hecho fijaros está empezando a chispear. Ahora mismo no está cargando prácticamente a nada, fijaros, 0 vatios. Hemos conseguido un 24% de carga, pero lleva mucho tiempo puesto esto. Si es verdad que ha hecho poco sol, horas de sol han sido pocas, pero hemos conseguido cargar apenas un cuarto de la capacidad total que nos ofrece esta estación. En mi opinión, con tres placas solares de 120 vatios cada una, que son las que tengo yo, es decir, una carga total de 360 vatios no es suficiente para recargar esta estación de energía portátil por completo, al menos en un día de invierno y que no tengamos demasiado sol. Aunque yo realmente para esta situación de emergencia con cargar la mitad en un periodo de 24 horas sería suficiente, es decir, con cargar un kilovatio sería suficiente, pero no he llegado ni a eso. Aunque también es cierto que a esta estación de energía portátil de Bluetti podríamos conectarle hasta tres placas de 200 vatios cada una, por lo tanto tendríamos una carga tope de hasta 600 vatios que recargaría la estación de energía portátil un día de sol favorable en más o menos tres horas y media o cuatro. En fin, espero que este experimento que me ha llevado bastante trabajo os haya gustado y que hayáis podido visualizar rápidamente cuál es la realidad sobre estas estaciones de energía portátil. Necesitamos un sol favorable para que todo funcione. ¿Son funcionales ante una situación de emergencia? Por supuesto que sí, pero tenemos que tener muy en cuenta que siempre iremos limitados por el sol que tengamos. Sé que para muchos esto resultará algo muy obvio pero para otros tantos no. Yo estoy aquí solamente para comunicaros cuál ha sido el resultado de mi experimento. Espero que este vídeo os haya gustado, si es así podéis apoyar mi trabajo con un buen like, con un comentario y por supuesto suscribiéndoos al canal y activando la campanita para ver más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.